El doctor Bernardo Klixberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabía usted que Grecia era uno de los pueblos más alegres del mundo? ¿Y qué sucedió? Hoy es un pueblo profundamente triste. Le aplicaron lo que se llama la receta ortodoxa en economía. En los últimos cuatro meses aumentó la tasa de suicidios en Grecia en un 40%. Personas entre 35 y 60 años, pequeños industriales, pequeños comerciantes, profesionales, que la receta ortodoxa, obligar al pueblo a hacer sacrificios incontables para pagarle a los acreedores, significó bajar el nivel de vida totalmente y llevar a la desocupación. Hoy la desocupación es el 18% en Grecia, en la Argentina es el 7%. Queremos reflexionar sobre la crisis económica mundial, cuáles son sus causas y cuáles pueden ser las soluciones. Les advierto, la crisis ante todo no es financiera ni macroeconómica, es una crisis ética. Desde 1930 no se conocían cifras tan malas para la economía mundial como las actuales. Las tasas de crecimiento económico en las dos grandes zonas económicas, en los Estados Unidos y en Europa, han bajado totalmente y las economías crecen a menos de un 1%, menos de un 2%. Las economías europeas y la americana casi no producen empleo nuevo para los nuevos jóvenes que llegan al mercado de trabajo. Y las tasas de desempleo son altísimas, se estima que 30 millones de personas en los Estados Unidos están fuera del mercado de trabajo, están fuera de la economía. En Europa son 25 millones de personas. Estados Unidos más Europa es casi el 50% del Producto Bruto Mundial. Así que eso ha afectado a todo el planeta y sigue afectando a todo el planeta. Eso se lo llama la crisis económica mundial, pero tiene causas. Y las causas son fundamentalmente éticas. Yo menciono cuatro de esas causas éticas. Eso es lo que capitalism es. Un sistema de libre intercambio. ¿Veces la televisión mientras estás en el teléfono? Prega el teléfono. No dejan que este tren leave a la estación. Todo tienes que hacer es... Tu ticket es libre. El primer lugar que durante el periodo de Bush en los Estados Unidos se dejó de regular. O sea, la política pública dejó de proteger el interés colectivo en los mercados para financieros. Se debilitaron las regulaciones y eso permitió que se desarrollara las hipotecas basura y los derivativos basura, las burbujas. Es que la especulación se apoderara de buena parte de los mercados financieros. Y que unos cuantos trataran de ganar el máximo inventando productos imaginarios no reales no importan los daños económicos financieros a la población. Seguro. 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 solo a favor de unos pocos, que son los amigos de esos gobiernos y los intereses creados que financian campañas electorales, generaron pobreza, desocupación y todas las posibilidades para la especulación desenfrenada. Desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. Segundo problema ético, la codicia desenfrenada. ¿Ya vieron ustedes que el presidente Lehman Brothers, el tercer banco del mundo, que quebró en medio de la crisis del 2009 y arrastró a buena parte los bancos europeos, porque era el tercer banco del mundo? El presidente de ese banco ganaba 23 mil dólares por hora. Y mientras inflaba al máximo la ganancia de corto plazo del banco, porque su ganancia estaban ligadas a que el banco ganara mucho a corto plazo, iba destruyendo el banco, porque lo iba convirtiendo en un banco lleno de activos especulativos totalmente. Pero hay que le importaba si él ganaba 23 mil dólares por hora. Lo llamaron al Congreso de Estados Unidos, el señor Richard Fult, y lo interpelaron. Le dijeron, señor Fult, usted destruyó un banco que tenía 160 años de existencia. Y según su balance fiscal, usted ganó en los últimos cinco años 500 millones de dólares. Y usted cobraba 23 mil dólares por hora. ¿Es esto juego limpio para el pueblo americano? Claro que no era juego limpio, era egoísmo exacerbado, llevaba a su máxima expresión. Pero no era solo él. Una cantidad de altos directivos, presidentes y gerentes de empresas financieras, faltos de toda ética, hundieron sus empresas, hundieron a la población, causaron daños gravísimos al mundo. Poco tiempo antes, quebró la séptima empresa de los Estados Unidos, Enron, la famosa quiebra de Enron. Tuvo una quiebra fraudulenta. Le robaron 60 mil millones de dólares sus 30 directivos a los pequeños accionistas. En los tribunales en California, juzgaron a uno de los ejecutivos de Enron, el que manejaba las operaciones en California. Enron vendía energía eléctrica. Ese ejecutivo le interceptaron los e-mails en la computadora cuando ordenaba a su grupo cortar, producir un blackout, se lo llama, hacer cortes eléctricos en el estado de California para hacer subir los precios de la energía eléctrica. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el club de la Commonwealth. Cuando ellos producían los cortes, las ambulancias dejaban de funcionar, las carreteras se atascaban, los carros chocaban, la gente se moría en las salas de operaciones. Todo eso sucedía mientras ellos jugaban a ganar más dinero. Le preguntaron en el juicio, ¿usted qué piensa de lo que hizo? Yo admito que lo que hice ya estuvo muy mal, pero era la cultura de la empresa. Cuando entrábamos nos enseñaban que teníamos que actuar así. Es un problema de moral empresarial mucho más amplio el que estuvo en juego en Estados Unidos en esta crisis. Y contra eso protestan los jóvenes indignados. Exigen moral, exigen ética. El tercer problema ético, la insolidaridad. En medio de esta crisis han surgido voces de que algunos de los principales candidatos del Tea Party, del sector extremadamente conservador de la política de los Estados Unidos, de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, como el señor Cain, que dice lo siguiente. Le dicen al señor Cain, ¿qué piensa usted de los jóvenes indignados que reclaman trabajo? Y que dicen que son el 99%, que representan al 99%. Él dice, esos son celosos del 1% más rico. Y además, si son pobres y desocupados, es culpa de cada uno de ellos que se las arreglen. El señor Cain propuso electrificar toda la frontera entre Estados Unidos y México con cargas de muerte para solucionar el tema de la inmigración ilegal. Eso significa que el otro no me importa nada, la insolidaridad total. Esta insolidaridad es lo más peligroso de todo, porque significa renunciar a lo más básico del ser humano, que es estar preocupado por el otro. Estar preocupado por el otro es lo que nos hace humanos. Por eso decimos que detrás de los problemas financieros y macroeconómicos hay una crisis de valores, hay una crisis ética. Desde ya que hay ejemplos en contrario, incluso en el 1%. Warren Buffett es el inversor más exitoso de la historia de Wall Street. Un hombre que le entregan dinero a muchísimos millones de personas en el país para que invierta sus ahorros y les ha sacado siempre la máxima rentabilidad. Pero tiene una alta responsabilidad social. Entonces, a los 82 años de edad, Warren Buffett escribió en el principal periódico del mundo, el New York Times, que había que dejar de mimar a los multimillonarios, llamó a su artículo. Subirle fuerte los impuestos. Dijo, no puede ser, yo pago de impuestos el 16% de mis ingresos, mi secretaria paga el 35%. ¿Y por qué? Porque durante el periodo de Bush desgrabó totalmente a los muy ricos, al 1%. Les quitó gran parte de los impuestos hasta convertirlos en que podían pagar menos impuestos, la mitad del promedio de la población. Esa voz potente de 82 años se alzó ahora apoyando la propuesta del presidente Obama de aumentar los impuestos al 1% más rico en los Estados Unidos y dijo, eso es lo que corresponde, eso es lo correcto. Estos problemas éticos graves son los que están precipitando la crisis económica mundial. Es una crisis de falta de solidaridad, de codicia desenfrenada, una crisis de especulación. ¿Hay solución? Desde ya que hay solución. Gracias, muchachos. Hay dos regiones del mundo que no han sido afectadas por la crisis, mayormente. Una son los países nórdicos, el modelo escandinavo. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, son economías donde lo primero es la educación y la salud. Todo el mundo puede ir desde un preescolar hasta un posgrado pagado por el Estado. Todo el mundo tiene seguros de salud de primera calidad. La pobreza es 0% actualmente en Noruega o en Suecia. La desocupación es 3%. Están blindados contra la crisis porque está prohibida totalmente la especulación financiera. ¿Y por qué esas sociedades se están educando para la ética? Son economías en donde la ética influye mucho en la toma de decisiones por parte de los empresarios y de las políticas públicas. La otra región del mundo donde la crisis no penetró mayormente hasta ahora es América del Sur. Porque en América del Sur los pueblos llevaron a la máxima magistratura a personas que están comprometidas con un programa a favor de los pueblos y que tienen una trayectoria de entrega por la sociedad muy importante. Sé que los niños nacen con un conjunto grandísimo de posibilidades. Y la diferencia que esos talentos y méritos puedan desarrollar o no es de las oportunidades del país que las sociedades. Michelle Bachelet es la presidenta más popular de la historia de Chile. Los pronósticos eran que no iba a poder gobernar. Cristina tiene actualmente, a un año de haber dejado la presidencia, el 90% de popularidad en las encuestas. Porque le dio a todas las mujeres trabajadoras de Chile, por ejemplo, un hogar de cuidado diario donde dejar a los chicos cuando van a trabajar. Cristina Fernández de Kirchner es hija de un modesto colectivero de La Plata. Cristina Fernández de Kirchner creó el mayor programa social de toda la historia argentina. El programa Asignación Universal, que cubre a todos los chicos pobres del país. Cuatro millones de chicos. 140.000 chicos desde que comenzó el programa que no iban a la escuela, ahora van a la escuela en la Argentina. Y creó también el programa, junto con el anterior, de protección a las mujeres embarazadas pobres. Y ya ninguna mujer embarazada pobre le va a faltar en la Argentina donde atenderse ni quien la proteja. Y el 20% de todos los partos en la Argentina son de mujeres embarazadas pobres. Un obrero metalúrgico que no terminó el colegio primario y que viene de una familia donde tres de sus hermanos se murieron por hambre. Lula da Silva se ha convertido en uno de los estadistas más respetados y queridos de todo el planeta Tierra. Lula sacó de la pobreza 40 millones de brasileros y los convirtió en clase media. Tabaré Vázquez, un médico y Mujica, un campesino que tampoco se graduó de nada porque estuvo luchando por su gente y estuvo torturado y perseguido en las cárceles, están cambiando totalmente el Uruguay. El Uruguay, cuando ellos empezaron, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez en la historia del Uruguay la posibilidad de dirigir, el Uruguay tenía un 39% de los pobres. Al día de hoy el Uruguay tiene un 15% de pobres. Y todas estas cifras son pocos. Yo digo en todos lados, no es momento de triunfalismo. En la Argentina, en Brasil, en el Uruguay, hay que seguir profundizando el modelo para eliminar la pobreza, eliminar la indirigencia, para que todo el mundo tenga trabajo. Es posible hacerlo mientras que los pueblos sigan dando su apoyo y sigan colaborando activamente, protegiendo y defendiendo políticas como estas de Brasil, de Uruguay, de la Argentina, de las de Michel Bachelet en Chile, de las de Lugo en Paraguay, de Correa en el Ecuador. O sea, economías que se preocupan por la gente. Y estamos protegidos de la crisis. No estamos protegidos por magia, sino que la protección es que a los gobernantes realmente les importa la gente y es que el pueblo está ahí para defender que haya gobernantes, que les importe la gente y para profundizar estos modelos. Gracias. 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 Gracias.